El antiguo Egipto y sus fascinantes vestigios que datan de hace 4.500 años. Pirámides, tumbas, ciudades sumergidas, templos. ¿Cómo se construyeron y qué nos queda por descubrir? Una de las claves de estos misterios podría ser un elemento prodigioso que tenemos ante nosotros desde la edad de piedra, el Nilo. El río más largo del mundo después del Amazonas. 6.700 kilómetros de agua que acaban en el mar Mediterráneo tras atravesar una decena de países. Pensamos en el Nilo como algo inmutable, pero el río ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia de Egipto e incluso antes. Sin el Nilo, Egipto no existiría. El río fue lo que creó Egipto. Gracias al Nilo, miles de bloques de granito recorrieron distancias increíbles para dar vida a las maravillas del antiguo Egipto. Nuestros equipos han realizado una exploración inédita con técnicas de vanguardia, algunas de las cuales nunca se habían utilizado en Egipto. Desde Alejandría hasta el lago Nasser y el Mar Rojo, hemos salido en busca de la huella de las 33 dinastías faraónicas. Es como si estuviéramos sacando la antigua ciudad de Alejandría del agua. En este episodio, vamos a explorar el delta del Nilo, donde se escribieron las últimas páginas del antiguo Egipto. Aquí, al norte del país, es donde más ha cambiado el río, ya que ha pasado de siete desembocaduras a las dos actuales. Reencontraremos las ciudades desaparecidas con el antiguo cauce del Nilo para desencriptar los misterios de las últimas dinastías de los faraones. ¿Dónde se esconden los vestigios del inmenso faro de Alejandría, una ciudad que los egipcios conectaron con gran ingenio al Nilo? ¿Podemos creer las leyendas que hablan de ciudades sumergidas bajo las aguas del Nilo y del mar? La tierra se desplomó, quedó por debajo del nivel del mar y el agua lo cubrió todo. Puede competir perfectamente con el tesoro de Tutankamón, pero no solo encontró una tumba, sino una quincena. Junto a los mejores egiptólogos y científicos internacionales, nuestra expedición nos llevará bajo tierra, por el aire y hasta las profundidades del delta, para desentrañar los últimos misterios del Egipto de los faraones construidos a lo largo del río sagrado. ¡Gracias! 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 Los misterios del Nilo, las ciudades perdidas del delta. Alejandría, la última capital del antiguo Egipto, la de los faraones. Situada en el delta del Nilo, a 200 kilómetros del Cairo, Alejandría esconde los fascinantes vestigios de la época ptolemaica, es decir, la de las dos últimas dinastías de faraones griegos y macedonios. Pero al contrario que en los conocidos yacimientos de la meseta de Giza y Luxor, en Alejandría, la huella de los faraones no es tan evidente a simple vista. Creo que los vestigios de Alejandría merecen la pena, porque hablamos de arqueología urbana, pero también tendremos que realizar un trabajo interminable para obtener resultados que tengan una buena base histórica. Tres siglos antes de nuestra era, bajo la dinastía trigésimo segunda, Alejandro Magno quiso construir el puerto más grande abierto al Mediterráneo. Una obra colosal que deberá conectar el país y su río sagrado, el Nilo, con el resto del mundo. Alejandría era quizá la ciudad más importante del Egipto tolemaico, era realmente la puerta de entrada al Mediterráneo. Cuando llegó a Egipto y recibió el gran oráculo del dios Amón, Alejandro Magno eligió este lugar porque pensó que podía ser un gran punto comercial y de transporte en el Mediterráneo. Y además quería construir una ciudad en su propio honor. A pesar de ello, Alejandría no rompe con lo que era el Egipto milenario. Los reyes griegos como Alejandro y después los tolemaicos se hacían llamar faraones y retomaron el legado de los grandes soberanos fundadores de las pirámides como Zoser o Keops. En ese afán desenfrenado por la construcción, edificaron una obra increíble. Una de las siete maravillas del mundo, hoy desaparecida. El Faro de Alejandría. En el 297 a.C., Ptolomeo I colocó la primera piedra de este emblemático monumento en una isla cercana, la de Faro. La isla está unida a la ciudad por una impresionante pasarela, el Eptastadión. Su nombre tiene origen en su longitud, siete estadios, casi 1.300 metros. Se necesitaron más de 15 años para levantar este monumento único, cuyo arquitecto principal es desconocido. El faro duró casi 15 siglos. Es decir, en aquella época, la ingeniería era ya de una calidad capaz de resolver problemas con medios humanos. De hecho, el Faro de Alejandría fue una maravilla arquitectónica de 135 metros de alto, casi tanto como la gran pirámide de Keops. Construido con una piedra blanca resplandeciente, domina la ciudad. Y su llama, encendida día y noche, guía a los marineros a varias decenas de kilómetros a la redonda. La primera planta tiene 60 metros. El faro cuenta con 300 alas. Y dentro había una estatua del dios Poseidón. No obstante, después del siglo XIV no quedó nada, solo algunos documentos. Pero, ¿cómo era realmente? ¿Por qué desapareció? Un misterio a punto de ser descifrado gracias a una misión arqueológica sin precedentes. Desde hace 25 años, científicos franceses trabajan en el agua al pie de la actual ciudadela de Kite Bay, donde se encontraba el primer faro del mundo. Se han realizado muchas excavaciones submarinas en la zona de Kite Bay y han encontrado gran cantidad de bloques. Pero, ¿eran los del faro de Alejandría o provenían de algún otro sitio? Marie-Dominique Nenat dirige las excavaciones iniciadas por el egiptólogo francés Jean-Yves Saint-Pérez en la década de 1990. Hay una especie de montaña de piedras que se ve bien si el mar está en calma. El agua limpia y el sol de buen humor. Yo he bajado una o dos veces y es un yacimiento extraordinario. En el yacimiento que se extiende a lo largo de tres hectáreas y media, el equivalente a cinco campos de fútbol, se han encontrado 3.500 bloques a hasta ocho metros de profundidad. Algunos los han subido a la superficie para estudiarlos. Pero ahora mismo es imposible afirmar que eran del mítico faro, sobre todo porque la exploración de una zona submarina tan extensa es larga y complicada. Es un yacimiento de bloques esparcidos, incluso a veces apilados. Los hay desde la época faraónica y llegan hasta la época romana tardía. Y en la antigüedad, seguramente en su mayoría, estaban fuera del agua. Solo los científicos tienen acceso a este maravilloso lugar. Sin embargo, excepcionalmente, hemos conseguido una autorización para bucear en él y remontarnos 2.300 años para tocar con nuestros propios dedos los posibles restos de la séptima maravilla del mundo. Es como si estuviéramos sacando del agua a la antigua ciudad de Alejandría. Mohamed Ked es historiador y buzo profesional. ¡Sube, Mohamed! El mar está especialmente agitado, pero junto a su equipo decide llevarnos al lugar donde podrían estar las ruinas del faro de Alejandría. Este es nuestro barco, el Remas. Debemos tomar prestada una primera embarcación antes de subirnos al Remas, un barco equipado para las inmersiones arqueológicas. El capitán última los preparativos a bordo antes de empezar. Hoy hay olas grandes, y el tiempo es agradable. ¿Qué esperamos ver bajo el agua, sobre todo en esta zona? Quizá veamos esfinges, grandes, como la gran esfinge de Guizá. Vale, vamos allá. No estarán solos durante la exploración. Ya está. Para acompañarles, hemos traído por primera vez a Egipto un dron submarino excepcional. Se trata de un verdadero portento tecnológico y no tiene miedo ni a las corrientes violentas ni a la falta de visibilidad. Jean-Baptiste y Cédric, especialistas en grabaciones con dron, han venido desde Francia y Alemania para pilotar este robot submarino en estas condiciones inéditas. Ya, para. El equipo verifica la presión y termina de preparar las botellas de aire que les permitirán bucear más de una hora en el yacimiento. Genial. ¿Vamos? Sí. Pues venga. Perdón. Cédric se queda en el barco para pilotar el robot. A diferencia de los drones aéreos que funcionan por wifi, los submarinos necesitan un cable porque las ondas no pueden viajar por el agua. Es el momento de la verdad para el dron. Aparecen las primeras imágenes en el monitor del piloto. El agua está a 28 grados y estamos a 4 metros de profundidad, pero por ahora no se ve nada. A 6 metros aparecen los primeros vestigios. Fascinante. Esfinges incompletas. Bloques de granito rosa. Restos de columnas. Jeroglíficos. La inmersión es espectacular. Desde 1993, solo se han subido a la superficie algunas piezas concretas que han permitido al equipo francés llegar a una conclusión. Por fin hemos encontrado el Faro de Alejandría. Rápidamente tuvimos la certeza de que aquellos bloques pertenecían al Faro de Alejandría, la séptima maravilla del mundo. Todo se sobredimensionó. No obstante, entre los bloques encontrados que sacaron del agua hubo numerosos elementos, como el obelisco de Seti I, las esfinges o algunos fragmentos de columnas que no corresponden en absoluto a la época del Faro. Estos restos son sorprendentemente mucho más antiguos. Muchos de los bloques encontrados en la zona de Kite Bay pertenecen a los templos de Ramsés o Seti y claramente los trajeron de otros lugares del interior. Aquellos templos fueron masacrados para conseguir bloques que protegieran los Faros y Alejandría en general. Sabemos que los Ptolomeos tenían la tradición de llevar objetos del interior de Egipto a Alejandría simplemente para decorar, para mostrar las antiguas civilizaciones. Alejandría era el escaparate de los Ptolomeos. Las esculturas que tomaron prestadas de otros lugares abandonados se utilizaban como ornamento o después para proteger la isla y la ciudadela. Esta es la explicación que actualmente da la comunidad científica. Sin embargo, los grandes bloques de granito rosa parece que sirvieron para construir el Faro. Pero, ¿por qué los textos del historiador griego Estrabón que estudió el lugar menos de un siglo antes de nuestra era lo describen de color blanco y no rojo o rosa? Parece que el misterio ya está resuelto. A lo largo de la historia pensamos que se había construido con mármol. Pero resulta que bajo el agua todas las piezas eran de granito, granito rojo. Así que el faro no se hizo con mármol. Seguramente lo pintaron o lo cubrieron con una capa de caliza o algo así. Para encontrar granito rosa en Egipto hay que navegar por el Nilo más de mil kilómetros hasta la región de Aswan, en el sur. Un trayecto titánico con los medios de la época. Hombres y barcos. Los barcos que iban del sur al norte usaban la corriente de las aguas del Nilo mientras que los que venían del norte al sur utilizaban el viento. Se necesitaban unos 25 días para llevar cada bloque a Alejandría y construir esta maravilla del mundo cuya longevidad será excepcional. Casi 1600 años. ¿Cómo es posible que este coloso de piedra se desmoronase totalmente antes de hundirse en el mar? Hemos esclarecido el misterio de su desaparición. Una sucesión de cataclismos entre los siglos IV y XIV dañaron y progresivamente hicieron caer el faro en su totalidad y además provocaron que las piedras acabaran en las aguas de la bahía. Todos los palacios y templos de Alejandría se hundieron en el mar. Un terremoto produjo grandes daños en muchos de los monumentos sobre todo en Alejandría. En el siglo XV en el emplazamiento del antiguo faro el sultán mameluco Caidbey mandó construir un fuerte que todavía existe. El faro de Alejandría y su inmensa megalópolis se sitúan al noreste del delta del Nilo y a simple vista nada los une con el río sagrado ni con el resto de Egipto. Nada más lejos de la realidad. Pocos lo saben pero en la antigüedad el Nilo y el delta tenían otro aspecto. Antes era una zona muy, muy pantanosa. Había muchísimo papiro y allí vivían gran cantidad de animales. Al norte del Cairo el río se divide en diferentes ramificaciones para acabar en el mar mediterráneo pero en la actualidad solo hay dos de ellas. Pensamos en el Nilo como algo inmutable pero el río ha evolucionado muchísimo. Ahora solo tenemos dos desembocaduras del río en el delta pero antes había siete y después cinco. Entre ellas había una esencial que ha sido un enigma durante mucho tiempo la desembocadura de Canopo. La desembocadura de Canopo era la mayor en cantidad de agua la más ancha del Nilo y por ella pasaban los barcos que venían desde el mar hacia el interior del país. Pero esto fue antes de Alejandría. Durante su fundación la ciudad de Alejandría estaba situada a 30 kilómetros del río en un lugar sorprendente ya que todas las capitales de Egipto se han construido siempre cerca del Nilo el pulmón del país. Sin el Nilo no habría civilización sin el Nilo Egipto no existiría. El río fue lo que creó Egipto. Por eso Heródoto el padre de la historia cuando vino a Egipto en el 500 antes de Cristo dijo Egipto es un regalo del Nilo. Entonces ¿por qué Alejandro se alejó de su orilla? En realidad el faraón quería levantar su ciudad sobre una base rocosa muy sólida aunque tuviera que alejarse del Nilo a diferencia de las demás ciudades del litoral y en vez de copiar a sus predecesores y construir al lado del río Alejandro hizo todo lo contrario con su extravagante proyecto llevó el Nilo hasta Alejandría una construcción visionaria que modificará profundamente la desembocadura de Canopo derivaron una gran parte de las aguas de la desembocadura de Canopo hacia el lago Mareotis y hacia Alejandría así que claro aquello empobreció la ramificación que debió secarse poco a poco con lo cual la desembocadura de Canopo se borró completamente como los ingenieros de Alejandro no pudieron prever lo que sucedería el complejo sistema de canales que realizaron secó progresivamente la desembocadura de Canopo que desaparecerá en el siglo V durante mucho tiempo los arqueólogos no han sabido cómo era el delta ni el trazado de la famosa desembocadura de Canopo que desapareció demasiado pronto sin embargo un investigador iba a alterar el conocimiento que teníamos de ella gracias a unos descubrimientos prodigiosos escondidos a varios metros bajo el nivel del mar unas ciudades sumergidas que según la leyenda en la antigüedad y mucho antes de la creación de Alejandría eran la puerta de entrada al Nilo y a su misteriosa ramificación en la desembocadura en la década de 1990 el científico francés Fran Godiot vio que las tres ciudades descritas en los textos antiguos localizadas en las orillas de la bahía de Abukir habían existido muy cerca de Alejandría Tony Seracleion y Canopo que debía servir de entrada a la ramificación con su mismo nombre y situada en su desembocadura estaba perfectamente documentado históricamente que faltaban tres ciudades y no se habían encontrado pero es imposible ver ni un solo indicio de estas tres ciudades tan importantes a la entrada del Nilo construidas alrededor del siglo VIII antes de Cristo es decir unos 500 años antes de la creación de Alejandría así que Fran Godiot decidió organizar una expedición fuera de lo normal en un territorio bastante más grande que la ciudad de París al realizar una inmersión en un área de 150 kilómetros cuadrados para ver restos no íbamos a ver nada y como nunca se había visto nada en la zona era probable que estuviera todo cubierto por sedimentos así que en 1997 comienza una tarea de dimensiones titánicas al oeste de la bahía de Abukir a bordo de un barco equipado con sistemas de detección de vanguardia desarrollados por el comisariado francés para la energía atómica debería haber grandes muelles con restos Fran Godiot pensó en abandonar varias veces pero estaba convencido de que aquel era el lugar correcto y que las ciudades le esperaban escondidas en algún sitio bajo el mar finalmente su perseverancia dio frutos tras un año y medio habíamos descubierto a 1,2 kilómetros anomalías magnéticas así que realizamos la inmersión y no encontramos nada solo arena tuvimos que excavar y así fue como encontramos ruinas extraordinarias era la ciudad de Canopo para Fran Godiot y sus equipos fue un día inolvidable en las excavaciones a varios kilómetros de profundidad lo primero que descubrieron fue una imponente columna de granito rosa de 6 metros de largo intacta dicho yacimiento que se extendía a un kilómetro de ancho y una y medio de largo les reservaba más sorpresas pronto los arqueólogos empiezan a descubrir no solo los elementos aislados sino monumentos enteros que se siguen investigando hoy en día ahora tenemos pruebas del lugar exacto donde terminaba una de las desembocaduras del Nilo que se utilizaba para salir y era donde estaba una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto todavía quedaba por resolver un nuevo misterio el de las otras dos ciudades mencionadas por los historiadores Tonis y Heracleion los equipos de Fran Godiot unos meses después realizaron un descubrimiento que sobrepasó todas las expectativas y que nosotros hemos podido digitalizar de manera excepcional en archivos de alta definición según los antiguos escritos las ciudades eran muy poderosas en la época cuando las dinastías del delta habían convertido la ciudad de Saís en su capital se trataba del inicio del periodo tardío de Egipto en el siglo VII antes de Cristo en la actualidad ya no existe la desembocadura de Canopo pero su ramificación vecina de Rosetta es uno de los últimos vestigios del antiguo Nilo comienza al noroeste del Cairo para acabar en el Mediterráneo a la altura de la ciudad de Rosetta a unos 200 kilómetros Alejandría está precisamente conectada a esta ramificación del río Nilo por un canal y siguiendo su curso dejando atrás la capital llegamos a un lugar fascinante la antigua ciudad de Saís la maravillosa villa de la XXVI dinastía de faraones alrededor del año 650 a.C. Saís es una ciudad clave de la historia egipcia y para entender lo que es el delta ese yacimiento inmenso que se extiende más allá de los campos y de la ciudad actual se está estudiando desde hace solo unos años pero los equipos ingleses de Penny Wilson han realizado un descubrimiento excepcional in situ Saís es uno de los lugares habitados más antiguos de Egipto Saís era importante desde el principio de la historia egipcia y con la XXVI dinastía pasó a un primer plano convirtiéndose en capital en Saís da comienzo un nuevo capítulo de la historia egipcia una ciudad importante con varios milenios a sus espaldas que conseguirá su apogeo gracias al Nilo con los faraones de la XXIV y XXV dinastía llegando incluso a ser la capital de Egipto durante casi 140 años no obstante a simple vista no queda nada de su antiguo esplendor Saís la prestigiosa se ha visto ensombrecida por los nuevos pobladores con el paso de los siglos sin embargo con ayuda de las nuevas tecnologías los científicos esperan encontrar el antiguo lecho del Nilo los muros y los templos de Saís a poca distancia de los vestigios de la ciudad desenterrados en los últimos años Penny Wilson y su equipo están llevando a cabo un nuevo proyecto para escanear el terreno con un magnetómetro un aparato que analiza la profundidad gracias al campo magnético para detectar anomalías sepultadas sin estropear los cultivos en vez de excavar algo que sería muy difícil porque los campos están actualmente en cultivo lo que vamos a hacer es escanearlos magnéticamente con un magnetómetro y así poder saber si hay alguna estructura o restos arqueológicos enterrados bajo la tierra bájalo ¿te parece buen ángulo? vale adelante hemos dividido el campo en una cuadrícula de 30 por 30 metros el magnetómetro hace su lectura y mientras se oyen los pitidos y si va a una velocidad constante la lectura será consistente y los datos serán buenos se ha montado un laboratorio en las instalaciones de la excavación y los datos registrados por el magnetómetro se pasan a un ordenador para su posterior análisis todavía estamos procesándolo por fin aparece una imagen ya puede comenzar el difícil trabajo de interpretación esos puntos serán solo pequeños pedazos de fosas mira aquí lo que más interesa a estos arqueólogos son las líneas horizontales demasiado perfectas para ser de origen natural creo que esa raya son los puentes sobre los que caminamos podemos generar un mapa con las zonas de más intensidad magnética y de ahí podremos interpretar el mapa para ver si hay alguna alineación que forme parte de una estructura o si hay otros rasgos que pudieran ser áreas quemadas o fosas o cosas así los arqueólogos están convencidos de que Saís era bastante más grande que la ciudad actual la urbe conectada al Nilo por puertos era una especie de isla rodeada por el río retroceder en el tiempo es un trabajo titánico pero así ha sido como todos los años han descubierto nuevos indicios sobre esta megalópolis estamos sobre una de las últimas pruebas arqueológicas de los grandes templos de Saís esta estructura de caliza que tengo detrás está construida con bloques monumentales y seguramente era solo la parte frontal de un templo mayor que en su día estuvo aquí el templo principal y las tumbas de los reyes siguen sin encontrarse pero para llegar a su apogeo Saís sobre todo se benefició de la extinción de otra capital situada al este del delta Tanis que en el antiguo Egipto era uno de los grandes puertos del Nilo abierto al Mediterráneo una capital que desapareció junto con la desembocadura del Nilo que la alimentaba y que había hecho de ella un lugar excepcional una de las mayores capitales de Egipto del periodo tardío fue la ciudad de Tanis y también estaba situada en una de las desembocaduras del Nilo la Tánica y fue muy activa hasta que se encenagó claro Tanis forma parte de las grandes ciudades que están presentes en nuestro imaginario desde los inicios de la Egiptología ha sido de los yacimientos que hemos querido conocer un lugar misterioso que conocen pocas personas y que ha dado cobijo al único tesoro de un faraón que a día de hoy puede competir con el de Tutankamón Egipto a finales del Imperio Nuevo once siglos antes de Cristo en esta época el país de los faraones entra en un periodo de división la vigésimo primera dinastía instala su capital en Tanis en el Delta aunque el nombre de Tanis sea desconocido para el gran público millones de nosotros hemos visto muy de cerca uno de los símbolos de esta ciudad del Nilo ya que desde las primeras incursiones tras la campaña napoleónica gran número de los restos encontrados en Tanis acabaron en museos en Francia sobre todo en el Louvre los visitantes descubren el antiguo Egipto gracias a la Esfinge es la Esfinge monolítica más grande que hay fuera de Egipto esta inmensa Esfinge se descubrió en 1825 dentro del templo más grande de Tanis el dedicado al dios Amón un templo misterioso último vestigio de un gigantesco yacimiento faraónico para descifrar mejor lo que era esta ciudad portuaria de antaño situada a orillas del Nilo no empezaremos nuestra expedición en Egipto en Toulouse al sur de Francia el Centro Nacional de Estudios Espaciales analiza las imágenes de los satélites vamos a ver Tanis Luc Lapierre es un científico especializado en arqueología espacial y está especialmente interesado en el yacimiento de Tanis lo bueno del satélite es que pasa con regularidad por la zona y entre el gran conjunto de imágenes encontramos una que nos ofreció un resultado impresionante comparando las imágenes tomadas vía satélite a gran definición Luc Lapierre notó anomalías en el suelo muy interesantes para los arqueólogos se percibe un conjunto de formas geométricas regulares que se reparten por toda la superficie con posibles callejones y habitantes en esta imagen vemos aparecer todo un poblado con esta imagen podemos hacernos una idea de la inmensidad de la ciudad hace 2500 años ya que su área en la época se extendía más de 200 hectáreas hoy en día casi no queda nada de ello Tanis se esconde bajo la arena y lo esencial está todavía por descubrir gracias a la arqueología espacial pronto podremos analizar el conjunto de las ciudades egipcias como Tanis además de realizar excavaciones focalizadas sobre el terreno en Egipto la arqueología espacial es primordial porque el valle del Nilo es muy extenso así que hace falta una herramienta de prospección que cubra una superficie muy grande pero ¿qué queda de las ruinas de esta ciudad denominada la Tebas del Norte por los antiguos egipcios? ¿y dónde se esconde el maravilloso tesoro descubierto allí? para llegar a Tanis desde el Cairo hay que viajar por carretera casi cuatro horas y llegar al pueblo de San Elagar aquí cerca de la desembocadura tánica del Nilo hoy seca fue donde los faraones de la vigésimo primera dinastía construyeron Tanis y su puerto rodeado por lagunas François Leclerc dirige la misión francesa de las excavaciones de Tanis todos los años descubren nuevos indicios sobre esta capital del antiguo Egipto durante tanto tiempo olvidada en estos últimos años hemos realizado numerosas extracciones con especialistas y nos dimos cuenta de que había elementos de canales de navegación al otro lado del yacimiento así que Tanis era claramente un puerto en la ciudad había varios templos dedicados a las divinidades de la zona al faraón Susenes I debe Tanis la monumental construcción de su templo principal en el interior de una potente muralla de adobe protegido como una fortaleza estamos delante del templo de Amón que es el templo principal de Tanis el mismo dios que en Karnak y delante está la puerta principal una puerta de granito realizada por el rey Sheshong III no quedan más que unos pocos vestigios del esplendor de su pasado y se debe a que los monumentos de Tanis fueron desmantelados cuando fue abandonada para luego ser transportados por el Nilo desde el puerto para construir otras ciudades los arqueólogos tienen que imaginar la ciudad a partir de un puzle casi vacío ese amasijo de bloques grandes de ahí es casi todo de la puerta así que tenemos que imaginarnoslo allí quedan algunos elementos grandes pero la puerta era mucho más alta la inmensa puerta de 12 metros de altura marca el eje central del templo de Amón de este a oeste y nos permite imaginar las colosales dimensiones que tenía 80 metros de ancho por 300 de largo el objetivo de François Leclerc es apasionante sacar clasificar y ordenar las decenas de bloques para hacer que Tanis resurja de su sudario de arena una labor titánica vamos a retomar el estudio arquitectónico de este monumento y a intentar reestudiar todos los bloques y después la idea es levantar de nuevo la espectacular puerta pero implicaría una obra enorme que por ahora no tenemos prevista nosotros hemos propuesto a François Leclerc realizar un verdadero escáner topográfico del yacimiento gracias a una técnica de vanguardia el LIDAR solo haremos un vuelo con el LIDAR si por primera vez en la historia de Egipto hemos obtenido una autorización excepcional para sobrevolar Tanis con un láser aerotransportado Julien Bernard es un especialista francés en LIDAR vamos a realizar un primer vuelo para cubrir el yacimiento volaremos a 70 metros y cubriremos 200 metros cada vez así que con un solo vuelo deberíamos tener toda esta zona esta técnica permite obtener la topografía de un lugar en unas horas independientemente de la iluminación tras dos horas de cálculo el resultado es espectacular y totalmente inédito todas las alturas del yacimiento aparecen al detalle y además permite estudiar y medir cada uno de los elementos para los topógrafos y los arqueólogos esta herramienta tiene una utilidad sin parangón Olivier Onesim nuestro topógrafo descifra los resultados del escáner de la ciudad que en otros tiempos estuvo a los pies del Nilo y abierta a un puerto el río se ha secado con el tiempo pero los bloques de granito han sobrevivido al paso de los siglos es grandioso es genial para hacer un alzado así la verdad es que si quisiéramos llegar a este nivel de detalle necesitaríamos años aquí tenemos tanto la arquitectura como la topografía general del yacimiento en fin nosotros ya no servimos para nada junto con una fotogrametría que permite gracias a miles de fotos reproducir una vista 3D de determinadas zonas por primera vez hemos podido realizar una simulación digital del conjunto de Tannis si haces zoom ves los restos del gran laberinto el egiptólogo Félix Arnold ha aceptado analizar las imágenes inéditas en 3D tenemos todo el complejo pero lo mejor es la documentación de determinadas partes del templo de Amón se ve muy bien lo que queda del gran hall del templo con inmensas columnas de granito esta herramienta tan útil para los investigadores permite medir al detalle las dimensiones de cada estructura gracias a un programa de visionado se sabe el ancho el largo y la altura de un modo muy preciso y esto facilita enormemente el estudio de este inmenso yacimiento de más de 200 hectáreas se ve claramente en la imagen lo grande que era el templo y que se construyó sobre una secuencia de patios la primera puerta el primer patio la segunda puerta el segundo patio así que se trató de una construcción inmensa la digitalización asociada al trabajo de los científicos durante años posiblemente permitirá poner de relieve este yacimiento tan relevante que ahora no atrae a más de mil visitantes al año no obstante las autoridades egipcias tienen la esperanza de devolver a Tanis la grandeza del pasado cuando una de las desembocaduras del Nilo pasaba por aquí porque además tienen un as bajo la manga su necrópolis real un lugar muy particular en Tanis tenemos algo extraordinario un complejo de templos allí enterraban a los faraones en parte por seguridad para proteger la sepultura dentro del conjunto del templo así que los tuvieron que meter en una zona más pequeña a diferencia de otros yacimientos en Tanis las tumbas de los faraones se construyeron dentro del templo y no fuera el material del que están hechos el templo y las tumbas igual que los objetos descubiertos han permitido entender la importancia del Nilo en los intercambios comerciales de Tanis el análisis de esta necrópolis es digna de una película de aventuras y el resultado es uno de los tesoros más bellos de Egipto en 1939 el arqueólogo francés Pierre Montet descubre un impresionante conjunto de tumbas a orillas de una de las ramificaciones del delta del Nilo que hoy en día está seca las sepulturas de los soberanos que construyeron Tanis y que reinaron allí un hecho inesperado las primeras tumbas en las que entra las han saqueado sobre todo la de Osorcon II continúa con las excavaciones de alrededor y se da cuenta de que hay otra al lado el 17 de marzo del 39 baja a la tumba y ve que está cerrada la abre y dentro descubre lo que cree que es la sepultura de sus senes aquí no se acaban las sorpresas para Pierre Montet el sarcófago es de otro rey Sesong II pero decide continuar con la investigación dentro de la tumba al año siguiente entra en dos alas suplementarias y allí encuentra los tesoros intactos de sus senes I y su sucesor Amenemope encontraron un gran sarcófago de granito rojo el segundo de granito negro y el tercero de plata el descubrimiento fue excepcional a la altura del de la tumba de Tutankamón en 1922 encontrada por Howard Carter puede competir perfectamente con el tesoro de Tutankamón y yo incluso diría que superarlo porque no solo encontró una tumba sino una quincena las primeras sepulturas encontradas por Pierre Montet habían sido saqueadas parcial o totalmente sin embargo la del faraón Susenes I está milagrosamente intacta en el interior hay un verdadero botín un sublime sarcófago de plata cuya máscara está decorada con oro puro lo más increíble de la sepultura de Tannis en concreto del sarcófago de plata es que está muy bien decorado con el faraón representado por el dios Osiris sujetando los dos símbolos de su poder el cetro y el látigo y con el ureo protector o la serpiente la cobra que escupe fuego en la frente para estar protegido contra el mal Monted ha hecho historia al menos eso cree él pero su descubrimiento se ve eclipsado por el inicio de la segunda guerra mundial el conflicto borra la gran extracción del yacimiento y su tesoro prácticamente se olvidará hasta la actualidad los objetos de la tumba de Psusenes I que ocupaban una pequeña sala del museo egipcio del Cairo están ahora en manos expertas que deberán dar al tesoro de Tannis un nuevo resplandor estaba en muy malas condiciones yo fui al museo del Cairo y lo vi y entonces me di cuenta de que como se había restaurado hacía tiempo necesitaba más restauraciones porque se había descubierto en malas condiciones en efecto las momias que encontraron estaban muy dañadas por la humedad de la zona las ramificaciones del Nilo y la cercana laguna que había antes de nuestra era no ayudaron a su conservación los sarcófagos también habían sufrido por las inclemencias del tiempo y las lagunas no obstante los científicos han logrado borrar las marcas que parecían indelebles los ojos prefiero dejarlos para luego porque hay que restaurarlos un poco antes de limpiarlos sí hay que arreglarlos sí excepcionalmente hemos podido entrar en un lugar secreto donde todos los días se realiza un minucioso trabajo de restauración lejos de todas las miradas hay muchos restos y tengo que quitarlos empezaré por el trabajo mecánico con el palo de madera y luego usaré los químicos algunos egiptólogos y restauradores del museo del Louvre han venido a ayudar con esta colosal labor los científicos trabajan con delicadeza cada milímetro de esta joya del valle del Nilo que data de hace 3.000 años para devolverle su antiguo esplendor usamos diferentes herramientas pero principalmente son de madera porque nos dan muy buen resultado con la limpieza del oro y no dejan marcas el tesoro de Tanis podrá exponerse ahora en un lugar privilegiado dentro del museo del Cairo donde se encontraba el tesoro de Tutankamón que ahora está en el gran museo egipcio con sus 22.000 metros cuadrados recién construidos Pierre Monted y Howard Carter han logrado un lugar propio adaptado a sus fabulosos descubrimientos tras el declive de Tanis la capital de Egipto se desplazó al este del delta a Saís alrededor del 650 a.C. así que de nuevo el poder está cerca de la importante desembocadura de Canopo en el Nilo para terminar nuestra expedición decidimos volver al antiguo lugar donde yacía dicha ramificación y subir hasta la bahía de Abukir en el Mediterráneo donde a finales de 1990 el descubrimiento de la desaparecida ciudad de Canopo dejaba entrever descubrimientos mayores relacionados con las urbes engullidas por las aguas del Nilo y del mar hemos hablado de nuevo con el científico Frank Goddio para entender cómo a principios de los años 2000 las ciudades de Tonis y Heracleion aparecen ante sus ojos acompañadas de una notable sorpresa y un poco más arriba Frank las ciudades que habían sido los principales accesos al Nilo y de las que no quedaban indicios visibles a siete kilómetros de la costa actual de Egipto detectamos anomalías magnéticas muy importantes en más de un kilómetro cuadrado y en la excavación de una de las anomalías más relevantes descubrimos un enorme muro de bloques de caliza de casi dos metros de largo las operaciones fueron largas y tediosas en un yacimiento que es una vez y media más grande que el barrio de Manhattan hay que aspirar la arena y el lodo con ayuda de unas bombas inmensas para luego extraer los bloques y dejar al descubierto los vestigios a más de 45 metros de profundidad es difícil porque incluso hemos excavado en la zona y alrededor de los bloques hay más bloques grandes de caliza alineados tras varias semanas de trabajo subacuáticos los científicos descubren que se trata de los bloques de un inmenso templo perteneciente a una ciudad desaparecida y rápidamente llevan medios técnicos para analizar y grabar dichos bloques in situ hemos buscado las bobinas de los rodajes de la época del descubrimiento para digitalizarlas en ultra alta definición y el resultado es espectacular es como un mundo de ensueño lleno de descubrimientos alucinantes hay estatuas estelas losas esculpidas con inscripciones a veces perfectamente conservadas es casi como una atlántida una ciudad perdida bajo el agua es extraordinario era el gran templo de la ciudad de Heracleion tras el reciente descubrimiento de Canopo el de la ciudad de Heracleion fue un momento notable sin embargo el científico ya tiene otra idea en la cabeza quiere encontrar a toda costa la tercera ciudad Tonis la sorpresa será mayúscula investigando en el templo encontramos una preciosa estela negra intacta que nos indicó que estábamos en la ciudad de Tonis Tonis era el antiguo nombre egipcio de la urbe de Heracleion Tonis Heracleion era el mismo lugar hasta entonces Tonis y Heracleion eran dos leyendas no obstante ahora ya sabemos que se trataba de una misma ciudad construida en el siglo VIII antes de Cristo una ciudad de importancia colosal el primer puerto de Egipto y más influyente que la futura Alejandría el puerto de Tonis Heracleion fue el imperio de Egipto en el Mediterráneo por orden del faraón era el puerto obligatorio por el que todos los navíos del mundo griego debían pasar para entrar en Egipto todos los barcos que entraban por otra ramificación del río tenían que dar media vuelta y pasar por el puerto de Tonis Heracleion la ciudad controlaba la desembocadura de Canopo y por consiguiente todo Egipto ya que esa era la ramificación del río más navegable del país Canopo y Tonis Heracleion prosperaron durante varios siglos y eran dueñas y señoras de la desembocadura de Canopo pero ¿cómo puede ser que unas potencias así fueran engullidas tan rápido y sin dejar huella? entre el 450 y el 380 sucedió algo se produjo un fenómeno bueno no lo sabemos pero lo engulló todo ahora tenemos datos precisos de la manera en que se destruyó la ciudad de Tonis Heracleion hubo un terremoto que dio lugar a un maremoto que a su vez originó un fenómeno de licuación del suelo y la tierra se desplomó más de 6 metros en una fracción de segundo quedó por debajo del nivel del mar y el agua lo cubrió todo la desaparición de Tonis Heracleion poco antes de nuestra era es un verdadero milagro arqueológico para los investigadores al enterrarse bajo los sedimentos la ciudad quedó como precintada bajo el lodo protegida de la erosión y los saqueos hasta hoy en día no obstante todavía queda mucho trabajo por hacer un trabajo bien hecho hace unos años pensaba que ya habíamos desenterrado el 2 o el 3% pero nos hemos dado cuenta de que bajo los vestigios hay más restos así que los futuros arqueólogos tendrán trabajo durante varios siglos en estos yacimientos que todos los años ofrecen datos históricos extraordinarios ¿cuántos maravillosos yacimientos como este quedarán por descubrir en el Nilo y en todo Egipto? según algunos egiptólogos decenas o incluso centenas vamos a dejar los misterios del Delta y las últimas dinastías para retroceder en el tiempo hasta la época de las pirámides construidas a lo largo del impenetrable Nilo desde el Mar Rojo hasta la meseta de Gisha ¿cómo puede ser que el río sagrado sea el punto común de todos los vestigios encontrados? aquí en una de las zonas más desconocidas para los turistas nos espera una de las expediciones más increíbles en el corazón de una pirámide olvidada inundada por las aguas del Nilo y sumergida para siempre el Nilo y sus misterios esconden todavía miles de historias que contar del Nilo y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete